En cambio el hombre puede que le afecte el día entero si le llega a ver una cara larga a su señora, sin que ella haya emitido comentarios ni uno. Pero si él llegó de la pega y ve a la señora con cara de cuatro metros, a él se le avinagra el estómago, solo con la cara, sin ninguna capacidad de que ella ha hablado, si además habla y repite, peor todavía. Pero claramente tiene que ver con el repertorio lo visual, por eso que los adolescentes varones van a ser siempre más proclives a la pornografía y las mujeres van a tender a hacerse más adictas al chat, porque el chat es interpretado como mensaje de conversación que de alguna manera estimula el tema del oído. Por eso que a las mujeres nos enamoran por lo que nos dicen, o por cómo nos dicen lo que nos dicen, o por lo que no nos dicen. Y eso está determinado por el tema del oído. Otra diferencia importante es que los hombres no hablan de sus conflictos mientras no los tengan resueltos, porque él tiene que mostrar el objetivo cumplido porque necesita obtener la admiración, versus nosotras que nosotras necesitamos hablar para resolverlos. Entonces cuando nosotras vemos a un hombre que tiene una cara larga, y nosotros le preguntamos, ¿qué te pasa? Él siempre va a contestar, nada. Y uno como hincha pelota y retentía, entonces uno vuelve a decir, no, si yo sé que te pasa algo. Yo te conozco hace tanto tiempo como nada, ¿sabes? No, pero si te pasa esto, estoy un poco cansado. No, si esa cuestión no es cansancio. Mira, dime que no me querís contar, y yo me voy a quedar tranquila. Y el gallo pisa el palito, y dice, no te quiero contar todavía, pucha que eres desgraciado. ¿Y para qué querís tener pareja entonces? Si al final yo nunca sé nada de lo que te pasa a ti, tú siempre sabes todo lo que me pasa a mí. ¿Por qué para las mujeres es tan grave que los hombres no nos cuenten sus dramas? Porque justamente atenta contra mi principio básico fundamental de sentirme necesaria para él. Por eso que yo necesito que me cuente, para yo sentirme necesaria en ese repertorio. Y eso determina la comunicación que a la larga esa pareja va a tener. Otra diferencia importante es que la mujer tiende a externalizar la felicidad. La tiende a colocar afuera. Entonces las causas de sus comportamientos están todas determinadas por cosas que no dependen de ella. Y eso está determinado también por la constitución biológica, pero está naturalmente generada a pensar que si ella no es cariñosa, es porque mi mamá nunca fue cariñosa conmigo. No, si yo no me excito es porque vos no me preparáis. Si yo no tengo gama es porque vos eres fome. Si se me quemó la carne, oh, hay problema en el horno. Yo preguntaba a la Sociedad de Endocrinología en Santiago qué porcentaje de mujeres que tenían sobrepeso, cuando ya en la primera consulta eran capaces de asumir que comían. El 3%. Todo el resto dice que se hincha. Que no sabe por qué, pero la cuestión es que algo le falla en la tiroides y entonces hay algo raro porque yo me hincho, doctor. Estoy con retención de líquido. Esa sensación de colocar el tema afuera hace que sea súper fácil para la conducta femenina asumir el rol de víctima frente a ciertas cosas. De hecho, la peor de las externalizaciones, y digo la peor porque claramente es una de las más dolorosas, es cuando una mujer dice que su matrimonio fracasó porque apareció otra. Esa es penalización de girar todo hacia afuera y donde yo quedo libre, independiente de los rollos internos, si te gustó en el inversaje oficial, para dentro yo te cuento. Pero para afuera yo digo que yo no, yo si yo estoy cansada porque los cabros me tienen hasta aquí. Donde yo parezco no tener ningún control de nada. De hecho, si yo estoy buena moza y tengo pareja, es porque el gallo tiene buena mano. Si yo no tengo pareja y ando mal genio, es porque me falta un gallo. Cuando las mujeres hablan de su deseo sexual, hablan del deseo sexual como el deseo sexual no me viene, no me baja, no me llega. Como si hubiera un avión repartiendo el deseo sexual por concepción. Y que si yo tengo la suerte de que justo me cae en la casa, lo paso chancho esa noche y siento que esperaba hasta el otro vuelo. Porque yo no tengo, al parecer, ninguna capacidad para poder generar nada. A diferencia de los hombres, que la tendencia a internalizar su felicidad les permite referir a que ellos son felices en la medida en que van cumpliendo los objetivos que se han propuesto. Por lo tanto, ellos internalizan sus objetivos y de eso depende cómo funcionan.